Llegó la voz verdad Flow Family Es el Trevor Yo solo quiero que sepas que Yo, ya tu sabiste, es el Dr. Joe Aquí con Periquito y Trevor Clan Mr. Frank Aquí nos vamos pa' Colombia, pa' Medellín, Colombia Dos actividades, ya tu sabes Estamos siempre matando la liga Trabajando mucho en el estudio Trevor Clan es Trevor Clan, acuérdense Este es un clan, este es un clan Yeah Llegó la voz bebé Ready pa' aportar pa' Colombia, pa' Colombia ¿Te aportar dónde? Miquiándome a la piscina, te lo dije No te metas conmigo, me voy a seguir Tú tiras una, yo tiro cuatro Y tengo la máquina que no duerme Tengo el sobrenatural Que no es como tú, que eres... Chapeadito Es como tú, que eres... Este es lo que está formado con trayectorias Las millas de este Las que le sobran, te las puedo regalar Para que llegue a Colombia Porque yo no iba a Colombia Bobolón Trevor Clan es Trevor Clan Se lo venimos diciendo A esa gente que sigue cuidando pango ¿Para dónde vamos? ¿Hacia? ¿A dónde llegamos? Mira, tú subiste que pa' Nueva York A Nueva York nosotros hemos ido un millón de veces Aquí es que queremos verte así Y entonces aparte de eso Te podemos prestar páginas de pasaporte O no, no, prestamos tu página Porque las de nosotros ya están muy llenas ¿Entiendes? Y andamos con el Dr. Joe Que te están matando en las pistas La voz bebé Que la voz te mata Porque lo tuyo es autodum, autodum, autodum ¿Entiendes? Nosotros somos los mejores Y Mr. Frank El que te hace temblada a ti cuando habla Y tú lo sabes Así que no seas mamón No tires por Twitter Cuando me vean la disco Me hablan No me tires por Twitter Como que te vamos a seguir matando aquí Te vamos a seguir tirando Hasta que tú te tiras Te ando con el mejor de los productores Con el mejor de los productores Y con la voz verde decirle algo Che con la voz bebé ¿Oyó? Nosotros nos damos porque podemos ¿Oyó? Esto vale un millón Cuando esto toca el frutti Los tuyos temblan Medellín, Colombia Cuando te saques un video aquí Me llaman Tenemos la peseta Me pone envuelto loco de la mente Yo quiero tenerte de la cabeza a los pies Y hacértelo como lo hacíamos antes Y ponértelo Y hacértelo Ponértelo Y hacértelo Acuérdate baby